El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre honrado y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu Santo, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo, «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel». José y María, la madre de Jesús, estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María, su madre, «Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones, y a ti una espada te traspasará el alma». Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana, de jovencita, había vivido siete años casada y llevaba ochenta y cuatro de viuda. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. La Sagrada Familia de Nazaret era una familia religiosamente practicante. Cumplían con todas las prescripciones de la ley y la ley prescribía que a los cuarenta días de nacer un niño primogénito tenía que ser presentado en el templo reconociendo su consagración a Dios. Dios se los reservaba en recuerdo de aquella liberación que hizo en la décima plaga de Egipto cuando preservó de la muerte a los primogénitos de los hebreos. Y desde entonces se entendió que esos primogénitos a los que Dios, libro de la muerte, pertenecían a Dios. Y cuando nacía un primogénito, como en el caso de María, pues entonces debía consagrarlo a Dios. Y María no solamente cumplía externamente la ley, sino que ponía todo el corazón. Reconocía que aquel niño lo había recibido de Dios directamente. Y que ella estaba totalmente unida a la causa de su Hijo. Como toda madre se identifica con el propio Hijo, así María también se identificaba a su Hijo en su consagración a Dios nuestro Señor. Este día también ha sido reconocido como el de la purificación de María, como hemos escuchado en la lectura. Había también una prescripción de purificación legal de la madre. Ya sabemos que el nacimiento de Jesús fue totalmente extraordinario y limpio de toda mancha, ni siquiera legal. Pero María manifiesta en ese momento su amor a la pureza, a la pertenencia total, ser totalmente pura y sin mancha a los ojos de Dios. Y la iglesia nos hace pedir, en ese día de la presentación de Jesús en el templo, que también nosotros seamos presentados ante el templo de la gloria con el alma limpia. Es nuestro trabajo durante toda la vida, de irnos purificando de todo pecado. Ya sabemos que desde el bautismo hemos renunciado al pecado, pero el pecado nos sigue rondando y nos sigue acechando y mirando de hacernos caer. Nosotros hemos procurar siempre levantarnos ante cualquier caída y de permanecer siempre limpios a los ojos de Dios para poder ser presentados un día dignamente en el templo de la gloria con el alma limpia, como hemos pedido en la liturgia de hoy. ¡Gracias!